Seguidores, aquí vamos a ver los sustratos. Vamos a utilizar un sustrato universal. Los componentes son la turba, la fibra de coco y el compost. Es materia fertilizante. La turba y el coco tienen muy poco fertilizante, pero el compost sí. ¿De acuerdo? El sustrato tiene que ser neutro o ligeramente alcalino. Si es ácido, facilita la pudrición, por lo tanto nos dará enfermedades. ¿De acuerdo? Recordad que sea neutro o ligeramente alcalino. El fertilizante orgánico natural nos dará abono, pero le cuesta un tiempo transformarse para ser asimilado. En el esquejado, el sustrato no necesita estar fertilizado. ¿Por qué? Porque como no tiene raíces, no tiene que absorber nutrientes. Hasta que no echa las raíces, no absorbe los nutrientes. Por lo tanto, para el esquejado no hace falta nutrientes en el sustrato. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el sustrato de fibra de coco, turba y compost. Lo podemos echar en tetrabrit. Abrimos con el cúter y tenemos aquí el tetrabrit. Entonces, aquí tengo uno. Antes de echar el sustrato, lo que hago es agujerearlo para facilitar el drenaje. Tengo este puntero y facilito el drenaje. Fijaros, se aprecia el agujero para facilitar el drenaje del agua. ¿De acuerdo? Ahora, ahora procedo al llenado y presiono ligeramente. Presiono ligeramente, pero no en exceso. ¿De acuerdo? Si preto en exceso, se apelmaza y el agua, cuando riego del fondo, no sube a través de los poros. ¿De acuerdo? Presiono ligeramente, sin exceso, para que el agua vaya subiendo poco a poco. Una vez, puedo regar ahora o después de poner los esquejes. Aquí tengo un esqueje, lo metería. También me puedo ayudar de un palito, hago el agujero y lo meto. Y luego presiono lateralmente para que haya contacto del esqueje con el sustrato. ¿De acuerdo? También puedo utilizar una botella, la parto por la mitad, la lleno de sustrato, presiono ligeramente y con el palito hago el agujero y meto el sustrato. Presiono alrededor y ya estaría listo. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí. ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!